Hola amigos de Youtube, hoy les enseñare a tomar un pantallazo en nuestro escritorio. Lo primero que debemos hacer es ubicar la tecla imprimir pantalla en nuestro teclado. Luego de que la tengamos ubicada buscamos la imagen que queramos tomarle el pantallazo. Digamos que queremos este pantallazo. Vamos a oprimir la tecla imprimir pantalla. Y abrimos powerpoint o donde la deseen pegar ya sea word o pain. Y seleccionamos las teclas control B. Y listo ya tenemos un pantallazo. Bueno amigos, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo videotutorial.